¿Alguna vez has escuchado que el negocio del siglo XXI son las redes de mercadeo? Tal vez la primera vez que uno lo oye suena como una locura. Y de hecho, si cualquier persona lo dice, también puede sonar como una locura. En muchos de mis videos en YouTube, en mi canal o en las transmisiones que hago en Facebook muy seguido, explico a la gente cuáles son las razones por las cuales es tan rentable y conveniente hacer un negocio como las redes de mercadeo hoy en día. Pero una cosa es que lo diga yo, otra cosa es que lo diga cualquier persona, otra cosa es que lo diga el asesor financiero más leído del mundo, que se llama Robert Kiyosaki, que tiene éxitos como Padre Rico, Padre Pobre o El Cuadrante del Flujo del Dinero. Él tiene un libro que se llama El Negocio del Siglo XXI, donde él explica cuáles son las ocho razones por las cuales él considera que las redes de mercadeo son el negocio del siglo XXI. Estamos hablando de una persona que nunca ha hecho redes de mercadeo, no pertenece, ni apoya, ni favorece ninguna compañía en específico, no tiene motivos económicos para hacerlo. Simplemente ha sido un estudioso de la industria de las redes de mercadeo, ha visto como personas han tenido éxito, han salido adelante en este mundo, y después de estudiar ha escrito un libro llamado El Negocio del Siglo XXI. En el libro, él cuestiona a la gente, ¿te molesta la corrupción? ¿Estás enojado con los bancos? ¿Estás molesto con el gobierno? O tal vez simplemente estás molesto contigo porque hace tiempo que no tomas control con tus propias finanzas. Pero el problema no es la economía, el problema es uno mismo. La vida es dura. Y él te pregunta, ¿qué vas a hacer al respecto? Deja de quejarte y lamentarte, y busca hacer cosas que realmente te lleven a donde tú quieres llegar. Según una encuesta que él mismo hizo, el 72% de las personas prefiere trabajar para sí mismo que para alguien más. El 67% de los empleados piensan constantemente en renunciar a su empleo, y además 9 de cada 10 personas creen que les pagan menos de lo que merecen. Es muy probable que en estos tiempos económicamente difíciles salgan muchos emprendedores, ya que es una época con un inmenso potencial económico. Es por eso que se dice que en este siglo, emprender es una excelente alternativa. Y Robert Kiyosaki explica estas 8 razones para unirte a una red de mercadeo. La primera razón es que dan una educación de negocios para el mundo real. Este es el valor fundamental que te puede dar la industria. Dentro de las muchas habilidades que se adquieren gracias a la educación en redes de mercadeo, estas son las que más resaltan. Desarrollo de una actitud de éxito, cómo vestirte para el éxito, cómo superar los miedos personales, las dudas, la falta de confianza, cómo superar el miedo al rechazo, comunicación y trato con la gente, administración del dinero y del tiempo, manejo de la contabilidad, y cómo fijarte metas. Las buenas empresas de redes de mercadeo tienen un programa sólido de entrenamiento en todas estas áreas y más. Al margen del dinero que puedas o no ganar, el entrenamiento por sí mismo siempre tendrá gran valor para el resto de tu vida. Por eso son una escuela de negocios para el mundo real, para gente que quiere aprender las verdaderas habilidades de un empresario y no las de un empleado. La segunda razón de la que él habla es que es un camino provechoso de desarrollo personal. Dentro de cada uno de nosotros existe un ganador y un perdedor, el tipo rico y el tipo pobre. Esta es la batalla. Tú debes unirte a una empresa de redes de mercadeo porque ésta potenciará el rico que vive dentro de ti. Las personas mediocres que viven en tu entorno, quieren que te quedes en el sofá, continúes trabajando 40 horas a la semana y que nunca te involucres en redes de mercadeo porque si lo haces, lo estarás desafiando a que salgas de su zona de confort. Pero ese no es el caso de tu patrocinador. Tu equipo en este negocio quiere que sobresalgas, que vayas más allá de tu zona de confort y que te conviertas en alguien extraordinario. Y eso no se trata solo de negocios y dinero, se trata de tu vida. Porque de la misma manera en que ganas dinero y construyes una carrera, también ganarás tu destino y construirás un legado. La tercera razón es que hay un círculo de amigos que comparte tus sueños y valores. Cuando construyes un negocio de este tipo, en realidad estás construyendo una nueva comunidad de amigos emprendedores y con ganas de triunfar, que están adquiriendo el mismo tipo de valores y habilidades que tú. En lugar de estar rodeada de gente que compite contigo para obtener el siguiente ascenso, aquí tu negocio está lleno de gente que está tan comprometida con tu éxito como lo estás tú. De hecho, según la DSA, la Asociación de Venta Directa, una razón importante de retención en las redes de mercadeo son precisamente las relaciones de amistad que se han establecido. La cuarta razón es que te da el poder de tu propia red de negocios. En el mundo de los negocios, el poder no está en el producto, sino en la red. La mejor estrategia para volverse rico es encontrar la forma de construir una red de negocios grande y creciente. No todos tenemos la capacidad que tuvieron Tomás Edison, Bill Gates o Mark Zuckerberg. Definitivamente habrán extraordinarios pioneros creativos en cada generación quienes crearán de la nada nuevas redes de miles y miles de millones de dólares, pero no es una ambición razonable para la mayoría de las personas. Es por eso que las redes de mercadeo son un negocio tan genial, porque le ofrecen ahora mismo a millones de personas como tú y como yo la oportunidad de construir su propia red de negocios en lugar de pasar sus vidas trabajando para la red de alguien más. La quinta razón es que es un negocio totalmente expandible y duplicable. El mundo empresarial está lleno de gente que abre un negocio y llega a un nivel de éxito importante, pero siempre y cuando puedan mantenerse operando a una escala tan pequeña que ellos mismos puedan controlar todos los aspectos. Muy pocos empresarios logran entender la forma en que pueden diseñar un modelo de negocio de tal manera que éste se pueda multiplicar y replicar muchas veces sin que ellos tengan que seguir participando. Las redes de mercadeo, gracias a sus sistemas ya diseñados y a la tecnología, te permiten duplicar tu negocio y expandirte incluso a otras ciudades y países de una forma tan sencilla y natural que sería imposible de hacer en un emprendimiento tradicional. Simplemente debes contactarte con tus amistades e invitarlos a probar los productos que a ti ya te gustan y a escuchar tu oportunidad de negocios. Después de eso, darles un seguimiento con las herramientas que tu empresa ya tiene establecidas. Y finalmente, si se unen, deberás enseñarles a hacer lo mismo que tú estás haciendo y para eso también pueden apalancarse de eventos, CDs, DVDs o más herramientas. La sexta razón es que te da habilidades de liderazgo sin comparación. El liderazgo es lo que construye los grandes negocios. El liderazgo no va al negocio que cuenta con los mejores productos o servicios, sino al que cuenta con los mejores líderes. Y las redes de mercadeo tienden a desarrollar el tipo de líder que influye en otros porque es un gran maestro y porque enseña a los demás a cumplir sus sueños de vida. La séptima razón es que es un mecanismo para la genuina creación de riqueza. Robert Kiyosaki recomienda un sencillo plan de cuatro pasos que él usó para jubilarse joven y millonario y que también podemos usar con las redes de mercadeo. Primero construye un negocio, luego reinvierte en tu negocio, luego invierte en bienes raíces y último deja que sean tus activos los que compren tus lujos. La octava razón es que te da sueños grandes y la capacidad de vivirlos. Una de las grandes características más valiosas de las empresas de redes de mercadeo es que enfatizan la importancia de perseguir tus sueños, no solo de tenerlos sino de perseguirlos. Ellos quieren que los vivas y lo más importante es que te motivan a que sueñes en grande y como si eso no fuera suficiente habrá muchas personas comprometidas en ayudarte a hacerlos realidad y también tú colaborarás a que muchas más personas alcancen los suyos. Robert Kiyosaki en su mismo libro le dice a la gente que si no eres parte de ninguna empresa de redes de mercadeo pero te gustaría ser parte de la industria debes hacerte algunas preguntas para elegir a la empresa correcta. La primera es ¿Quién dirige el barco? La segunda ¿La empresa te ofrece un plan de acción probado que funciona? ¿Tiene un sistema educativo que enseña habilidades de negocios y desarrollo personal? ¿Tiene una línea de productos de alta calidad y altamente comercial se hable que te puede llegar a apasionar? Y por último si están avaladas por la DSA que es la asociación de venta directa. Con esas 5 preguntas puedes diseñar el mejor plan y estudiar todo lo que gustes pero las personas que triunfan en las redes de mercadeo son las que actúan y ponen acción masiva desde hoy, mañana y todos los días. En conclusión el libro te habla de que debes tener claro que el objetivo de las redes de mercadeo no es simplemente vender un producto sino es construir una red un ejército de personas que representen al mismo producto o servicio y que lo compartan con otros y que el objetivo no es que tú ni otras personas vendan grandes cantidades de un producto sino que grandes cantidades de gente lo consuman y lo vendan a un número razonable y pequeño de compradores y que recluten otras personas y les enseñen a hacer lo mismo. Por su naturaleza y diseño las redes de mercadeo son un sistema bastante democrático y socialmente responsable para la creación de riqueza. Según Robert Kiyosaki esta es la oportunidad del siglo XXI. Si te gustó el resumen de este libro y deseas leerlo puedes comprarlo en Amazon a través del link que te voy a dejar en la descripción del video. Para ver más videos no te olvides suscribirte a nuestro canal.